Esta historia no es que logré bajar 30 kilos con una dieta que yo mismo creé y que no estoy allá afuera dando asesorías nutricionales como FEDCO y estoy hoy aquí parado frente a ustedes contándoles mi vida. Lo que más sorprende son mis habilidades matemáticas. Porque seamos honestos, los alumnos de la UNAM, específicamente los que damos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, no somos famosos por nuestras habilidades matemáticas. Y así como desmentí ese mito, quiero aprovechar para desmentir otros mitos más. Como por ejemplo, que los alumnos de la UNAM nos robamos todas las carteras. No. Mentira. Las que no vemos se salgan. Otro mito es que probamos todo tipo de drogas. En mi caso, es sin querer. Como aquella vez que me fui el cerrantino con la banda de la UNAM. La banda. Y en el camión rumbo a Guanajuato me pasó lo mismo que me pasa todos los días en todas las clases. Creía que me iban a saltar. Decidí cerrar los ojos y hacerme el dormido. Porque era hacerme el dormido o hacerme un pipí. Y a mí me han dado pipí y prefería hacerme el dormido. Hasta que a mitad del camino, abro los ojos y me encuentro con que todos mis compañeros están muy contentos, muy alegres, muy opusivos, muy vivarachos. Y yo no sé si era por el olor a floripondio, ayahuasca, mona, marihuana o pasuco, que inhalamos sin querer. Pero un compañero allá adelante estaba gritando, de manera violenta y agresivo decía, rólenme la vacinica o lo salpico. Quedaba claro en ese momento que no había retrete en aquel camión. Otro compañero gritaba que veía asustados los cuincles y tlacuaches rosas.